Llevo el cariño de unos besos, tatuado y fue por ti Llevo los recuerdos de un tiempo tan amargo y fue por ti Llevo una sonrisa que es un sin vivir, llevo una tristeza que se ríe de mi Llevo un fondo tras mi mirada, mirando a ti, me falta el aire Mirando a ti, me falta el aire Hoy miro de nuevo a ti Llevo el cuerpo lleno de mancha, que no mancha y fue por ti Llevo un ser que ahora se arrepiente y se arrepiente y fue por ti Llevo dentro a alguien que no conozco yo, llevo dudas al mover mi corazón Llevo lo que yo no buscaba de tu interior Tú me dabas aire, tus besos, tus caricias eran aire Tus ojos si miraban, daban aire, sentir cerca tu aliento era mi aire Y me lo dabas aire, y me lo dabas aire, y me lo dabas aire Tus besos, tus caricias eran aire, tus ojos si miraban, daban aire, sentir cerca tu aliento era mi aire Y me lo dabas aire, y me lo dabas aire Siento que por más que yo siento, ya no sé lo que sentí Solo añoro sentir mis brazos, abrazándote yo a ti Fui cobarde porque no supe decir, lo que tan fácil se dice a describir Y oye el grito que no merece, tenerme a mí, fuiste mi aire Tenerme a mí, fuiste mi aire Y ahora empiezo yo a vivir Quiero llenarme de alegría, quiero ver el mundo en mis manos y de lejos verte a ti Quiero regalarme yo tanta emoción y poder bañarme en aquella ilusión Que hace tiempo nos prometimos, pero murió Me dabas aire, tus besos, tus caricias eran aire Tus ojos si miraban, daban aire Sentir cerca tu aliento, sentí cerca tu aliento era mi aire Y me lo dabas tú, me dabas aire Tus besos, tus caricias eran aire Tus ojos si miraban, daban aire Sentir cerca tu aliento, sentí cerca tu aliento era mi aire Y me lo dabas tú, me dabas aire Tus besos, tus caricias eran aire Tus ojos si miraban, daban aire Sentir cerca tu aliento, sentí cerca tu aliento era mi aire Y me lo dabas tú, me dabas aire Sentir cerca tu aliento, sentí cerca tu aliento, sentí cerca tu aliento era mi aire Sentir cerca tu aliento, sentí cerca tu aliento era mi aire Gracias.